Mérida, ciudad turística, estudiantil y deportiva de Venezuela El paso a la modernidad con la llegada del trollebus a nuestra ciudad dio como consecuencia la afectación del polideportivo Luis Gerzigo Bea Culminadas las obras, se entregó una infraestructura deportiva de muy baja calidad Buscaremos mostrar la cara del polideportivo Luis Gerzigo Bea hoy día sumido en el abandono y en la deserción de los deportistas Inaugurado en 1983, el polideportivo sirvió como centro de atletas, clubes y comunidad merideña concebido como instalación moderna, ofreciendo espacios para el básquetbol, fútbol sala, voleibol, balonman el tenis, frontón, karate y fútbol Actualmente se redujo la actividad producto del mal estado de sus canchas El sensei y profesor Edgar Castillo nos cuenta cómo ha afectado esta situación a Luis Gerzigo Bea Después de las intervenciones por la creación del sistema trollebus fue afectado también terriblemente ya que las canchas no fueron culminadas en su totalidad ni siquiera fueron entregadas Esto a través de una comisión que creó el rector de la universidad Se hicieron todos los enlaces para que esto se cumpliera pero lamentablemente todavía eso no ha sido culminado Las actividades continúan pese a la situación estructural de las canchas Las instalaciones, bueno, antes prestaban no solamente un servicio de calidad sino que tenían unas instalaciones óptimas Todo funcionaba, los baños funcionaban Las canchas, bueno, tenían sus mallas, las de voleibol Pasar por las instalaciones y verla hundida en el monte pues da mucho que pensar y da mucha tristeza El llamado es a la empresa Tromerca y a la gobernación a responsabilizarse por la obra y cambiar la cara del polideportivo El doctor Mario Bonucci, a través de la dirección de deporte dirigida por el licenciado Ronald Túnez siempre ha estado abocado a prestar un servicio de calidad Seguimos haciendo reuniones con asociaciones, con organizaciones para mejorar la calidad de nuestro servicio y para mejorar, por supuesto, las instalaciones Se busca hacer un llamado de conciencia para recuperar esta instalación deportiva de la mano de la universidad y de la comunidad merideña general Soy Leonardo Alonso Plaza para la Universidad Deportiva del Sur en este informe que presentamos para todos ustedes